Con gran éxito se realizó el pasado sábado, 5 de octubre en Villa La Paz, la Feria Gastronómica Sabores de la Pequeña Europa que se desarrolló en la plaza como lugar central, sumándose importantes actividades en otras locaciones. Con la organización de la Intendencia de Colonia, el municipio local y una productora, enmarcado en el Día del Patrimonio y el 166 aniversario de la villa. Se contó con stands con comidas y bebidas típicas de algunos países europeos, espectáculos artísticos, una charla a cargo de Julio Ingold de una bodega turística, visita guiada a cargo de un guía local, con un cierre artístico a cargo de la Orquesta Juvenil Sinfónica de Valdense. El Intendente de Colonia, Carlos Moreira, participó de esta actividad, así como de más autoridades locales y departamentales.